Hoy es 31 de diciembre del 2010. Ahí está haciendo pucheritos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pucheros son esos? No, está bien, no. ¡Ah! Está dirigiendo a la orquesta. Ahí está, dale vuelta. ¿Y a cómo le molesta? Ya, otra música. Esto, mueve esto. A ver, mueve esto, Nicolás. Muévelo. Este, mueve este. Tú. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Este, este, Nico. Con tu mano. Este. Muy bien. Ay, Nicolás. Hola. Hola. Hola, papito lindo. Qué bonito este juguete, ¿ah? Muy bonito, Nicolás. Ve esta. Esto gira. Ay, ¿por qué suspira, gordo? ¿Por qué suspira, mi gordo? ¿Por qué suspira, mi gordo? ¿Qué pasó? Así, gira y gira. ¿Qué hace el papá Pepe? ¿Qué hace el papá Pepe, hijo? Oye. ¿Está filmando? ¿Qué hace el papá Pepe, hijo? ¿Qué hace el papá Pepe? ¿Qué hace el papá Pepe, hijo? ¿Qué hace el papá Pepe, hijo? ¿Qué hace el papá Pepe, hijo? ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete!